El almirante Fernando Donoso es quiteño, tiene 77 años, posee un amplio perfil, del cual destacamos excomandante general de la Marina, se ha desempeñado como comandante del buque Escuela Guayas y de la Aviación Naval del país, así como presidente del directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil y miembro del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Será a partir de la próxima semana el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Osvaldo Jarrín. De esta manera le doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, almirante, buenos días. Por favor, no oigo nada. Ahí nos escucha, confirmamos el audio. Ahí está mejor, ahí está mejor. Ahí está mejor, buenos días, bienvenido, qué gusto tenerlo en este espacio. ¿Cómo están Liz? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes, a sus órdenes. Me gustaría empezar este diálogo escuchando las palabras, la expectativa que tiene el presidente electo Guillermo Lazo sobre lo que va a ser la conducción suya a través del Ministerio de Defensa. Escuchemos. Tenemos una tarea fundamental, mejorar la seguridad interna, pero tenemos problemas de delitos transnacionales y tenemos que cuidar las fronteras. Tenemos la tarea fundamental de trazar una hoja de ruta para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos, evitar la trata de personas. Varios objetivos, ¿por dónde empezará usted a marcar esa hoja de ruta de trabajo desde el Ministerio de Defensa la próxima semana cuando ya entre en funciones? Bueno, lo que pronunció el presidente de la República el día de ayer es una parte de toda la gran cantidad de actividades que se tiene en el Ministerio de Defensa, pero esos dos que él lo dijo, el combate al narcotráfico y al crimen organizado desde luego tiene su prioridad, pero tenemos otros temas en carpeta que son necesarios tomar en cuenta. El Ministerio de Defensa es del órgano que tiene el control administrativo, estratégico, político de la defensa nacional y en ese campo involucra mucha actividad con lo que se relaciona al Ministerio de Defensa versus Comando Conjunto y las Fuerzas. También estamos ahora empeñados en una reestructuración del sistema de inteligencia por disposición del señor presidente de la República. Y últimamente se aprobó la ley de navegación y en esa ley de navegación le da al Ministerio de Defensa la calidad y categoría de autoridad marítima nacional. Por consiguiente hay muchos campos de los cuales tenemos que desempeñarnos y esperamos hacerlo de la mejor manera para beneficio del país fundamentalmente. Me gustaría ahondar en algunos de los puntos, como usted decía, va a ser muy amplio ese trabajo, pero por ejemplo en seguridad interna, el presidente electo Guillermo Lazo decía es fundamental mejorar en ese ámbito. ¿Cuál va a ser ahí la estrategia en ese sentido? La seguridad interna es un ámbito de la Policía Nacional. Nosotros como Fuerzas Armadas tenemos actividades complementarias que las vamos a ampliar, pero básicamente la responsabilidad principal está en manos de la Policía Nacional. De todas maneras, esto es un trabajo en el que debemos participar todos y apoyaremos de la mejor manera posible para tratar de disminuir o por lo menos disminuir la incidencia de la delincuencia aquí en las diferentes ciudades del país. Ya tenemos una experiencia de cuando yo era comandante de operaciones navales, manejé la fuerza de tarea número dos guayas en la lucha contra la delincuencia y recuerdo que fueron aproximadamente siete meses de trabajo constante, porque no es una cosa que puede desaparecer de la noche a la mañana, siete meses de trabajo constante que permitió resultados exitosos. Entonces creo que se pueden aplicar nuevas tácticas, nuevas estrategias, pero finalmente tenemos que vencer este problema que nos está comiendo últimamente. El día de ayer el presidente electo Lazo, ya escuchábamos también, él ligaba este tema con una preocupación latente que es el crimen organizado y el narcotráfico. Como usted ya decía, la seguridad interna es competencia de la Policía Nacional, pero al presentarlo, usted hizo énfasis en eso, dijo, tenemos un gran problema que es este, la delincuencia organizada que hay, está ligada con el narcotráfico, hay que hacer un trabajo en fronteras, y en ese sentido, esa es una preocupación también latente del ecuatoriano, ¿cómo va a ser ese refuerzo o ese trabajo encaminado a tratar de disminuir ese delito que hoy es noticia diariamente? Lastimasamente no se la escucha bien, sale muy entrecortada la transmisión. Entiendo que me preguntaba sobre el trabajo de Fuerzas Armadas en las fronteras. Definitivamente esa es una tarea fundamental porque a través de las fronteras se está egresando los insumos con los cuales se procesa la droga y a través de las mismas fronteras se está exportando, déjámoslo así, la droga ya producida. El año pasado la policía capturó 130, 128 exactamente toneladas de droga, por consiguiente la actividad está en plena ebullición y eso es lo que hay que controlar. Entonces el trabajo en la frontera es fundamental debido principalmente a lo difícil que es el terreno y lo permeable que es la frontera a través de muchos pasos clandestinos. En este gobierno se dio paso a la conformación de un denominado triángulo de seguridad que era trabajo conjunto con Perú, con Colombia, por ejemplo en ese sentido y también se llegó a retomar relaciones para contar con el apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos comprometió una cooperación en la lucha contra el narcotráfico. ¿Se va a tratar de ampliar eso que se ha ofrecido de gestionar una mayor cooperación quizás? Estoy tratando de adivinar la pregunta porque no se le escucha completamente. No me escucha. Pero bueno. Quisiera ver si podemos arreglar ese problema de audio. El audio está mal, pero el tema del control del narcotráfico en el área marítima involucra la participación de todos los puertos y fundamentalmente de Galápagos porque las rutas del narcotráfico prefieren dirigirse hacia el oeste y una vez sobrepasadas las islas Galápagos se dirigen hacia el norte rumbo a México y Estados Unidos. Por consiguiente es necesario pensar y diseñar la estrategia para impedir esas movilizaciones tanto por el lado occidental de las islas como en el paso intermedio entre Galápagos y el continente. Y para eso tenemos apoyo y colaboración de la Armada de los Estados Unidos con un avión P3 Charlie que opera desde Guayaquil y hace pocos días aterrizó sin ningún inconveniente en San Cristóbal. Por consiguiente las distancias se han acortado y si a eso le sumamos la nueva tecnología yo creo que se van a ver mejores resultados en los próximos días. Almirante Donoso, quiero una pausa, un corte, voy a hacer una pausa para tratar de arreglar el problema que tenemos del audio y de la comunicación y regresar con este diálogo y esta entrevista con usted para seguir conociendo la hoja de ruta que marcará desde el Ministerio de Defensa. Gracias. Enseguida regresamos. Retomamos el diálogo con el almirante Fernando Donoso quien a partir de la próxima semana asume la cartera de defensa en el país y ya hablábamos de este apoyo internacional en la lucha contra el narcotráfico a nivel marítimo, usted lo mencionaba. ¿Se va a buscar ampliar esa cooperación aprovechando esa relación que hay con Estados Unidos? Hace años recordemos había una base de manta, ahora por ley eso no cabe, pero quizás tratar de apoyarse en ese compromiso que hay de ese país en colaborar con Ecuador. Lastimosamente, Liz, no puedo escucharle absolutamente nada. Es un sub y baja de la voz que no me permite ilvanar la idea. No sé si estoy equivocado, pero algo me preguntaba del apoyo internacional. Sí. Cooperación internacional, ampliar esa cooperación, básicamente Estados Unidos. A ver, voy a tratar de eliminarle, pero le digo sinceramente que luego de la época de Correa la posibilidad de recibir apoyo, entrenamiento, capacitación, en otras partes fue reducido totalmente. Intentado retomar estas posibilidades en el gobierno que está por determinar, pero hace falta mucho más. La capacitación, especialmente ponernos a tono con la tecnología actual, es importantísimo, y eso nos obliga a pensar en convenios de educación, de capacitación, de entrenamiento, y por qué no de obtención de medios con Estados Unidos, con Colombia, con Perú, porque ese es el marco regional en el que debemos actuar. Ya no podemos pensar exclusivamente en el interior del territorio, sino que tenemos que pensar mucho más allá. Y tenemos la apertura de estos gobiernos para poder iniciar una nueva era de asistencia mutua y de trabajo mutuo, especialmente en el intercambio de inteligencia, que es fundamental en este tipo de operaciones. Otro problema que enfrentamos cada año es la llegada de flotas pesqueras con bandera extranjera a nuestra reserva marina. Se han tomado acciones, pero ¿qué hacer para erradicar ese problema que pone en riesgo la preservación de esa área, que es una reserva, ¿no?, del Ecuador? Dentro de la reserva marina de Galápagos no ha habido últimamente ingresos que hayan sido noticia. Lo que tenemos es, periódicamente, anualmente, que comienza en junio, julio, la presencia de la gran flota china en busca del calamar gigante. El problema radica en que, a pesar de que esa flota se mantiene siempre fuera de la zona económica exclusiva, así lo hizo el año pasado, y ningún buque penetró en la zona económica exclusiva porque ahí hubiera sido capturado por la Armada, esa permanencia fuera de la zona es la que está provocando la falta de alimentos a las especies que están en Galápagos porque los buques están depredando, pescando indiscriminadamente, y toda la cadena alimenticia que pasa ayudada por las corrientes hacia Galápagos se ve interrumpida fuera de la zona económica exclusiva. Y eso, a la larga, afecta la posibilidad de existencia de las especies que están dentro de Galápagos, que son especies únicas. Ahí radica principalmente el problema, pero como está fuera de la zona económica exclusiva, ya es un tema de diplomacia, ya es un tema de trabajo político, que es lo que tenemos nosotros que coordinar. En los próximos días, en las próximas semanas, tenemos que coordinar con Cancillería porque a ellos les corresponderá tratar este tema. Hoy el mundo vemos que enfrenta otro tipo de amenazas también y el Ecuador, si bien hasta ahora quizás no la ha tenido, puede ser blanco en algún momento, son los cyberataques. Usted hablaba de la utilización de tecnología. ¿Estas amenazas cibernéticas también se van a incluir dentro de su agenda? Sí, dentro de la seguridad nacional están justamente los cyberataques. Tenemos que desarrollar un organismo, una organización que permita asegurar que esos cyberataques sean controlados y sobre todo evitados. En eso estamos, eso es parte de la seguridad nacional, está considerado así. Este lunes se posesiona ya el nuevo gobierno y a las nueve de la noche está previsto la reunión del Consejo de Seguridad. ¿Cuáles van a ser quizás los temas que se pongan sobre la mesa? Como prioridad y arranque ese primer Consejo de Seguridad. ¿Qué considera usted? Bueno, básicamente es un ofrecimiento que ha hecho todo el tiempo el presidente Guillermo Lazo en el sentido que apenas se posesiona a las nueve de la noche va a convocar al Consejo de Seguridad del Estado. Bueno, esa es una primera aproximación, digamos, es una reunión en la cual conoceremos a los integrantes se procederá a lo que protocolariamente establece el reglamento para el dar inicio y se harán presentaciones de las situaciones de inteligencia que estamos viviendo para que el señor presidente con la ayuda de los miembros tomemos las medidas y las decisiones que crea conveniente en materia de seguridad para dar inicio al plan de seguridad que él ha ofrecido y que se va a cumplir porque así tenemos que hacerlo todos los funcionarios que aceptamos trabajar con el nuevo gobierno. El día de ayer también cuando usted tomó la palabra usted quiso dirigirse a los militares en servicio pasivo y les ofreció una ley que sea justa, equitativa y dijo perfectamente financiada. Sí, ese es otro de los retos que tenemos porque no nos olvidemos que hace aproximadamente dos meses la Corte Constitucional emitió un dictamen contra la llamada ley Patiño que era la ley la maldad ley impulsada por ese personaje por ese triste personaje para Fuerzas Armadas el economista Patiño esa ley tiene algunas observaciones de la Corte Constitucional y hay un plazo para poder cubrir esas observaciones y otro plazo para poder emitir una nueva ley y eso es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que considerar que los militares existen militares que cumplen con el tiempo de servicio y se acogen a la situación de servicio pasivo en todos los rangos desde sargentos suboficiales hasta los comandantes y almirantes entonces hay que hacer una ley que cubra todo que sea justa que sea equitativa y sobre todo que sea financiada porque así como va actualmente no tiene un futuro muy promisorio la ley la ley que está actualmente en vigencia y que ha sido observada por la Corte Constitucional entonces eso fue en pocas palabras mi ofrecimiento ayer ese ofrecimiento dedicado a los a los miembros de las Fuerzas Armadas del Servicio Pasivo para que tengan tranquilidad tengan confianza y esperen los resultados de un trabajo en el cual participarán también miembros de de tripulación oficiales expertos en leyes pero tendremos una ley nueva una ley innovadora y que sea de positivo beneficio para todos son algunos de los puntos que marcarán la hoja de ruta del almirante Fernando Donoso quien a partir de lunes ejercerá las funciones de ministro de defensa del país gracias por haber estado con nosotros esta mañana muchas gracias un abrazo gracias gracias